El diputado Alfredo César del Partido Conservador dio a conocer que retirar su representación parlamentaria junto a su suplente de la Asamblea Nacional como partido se da por el contexto de la situación política y descartó que haya sido por presión del gobierno de los Estados Unidos. La razón por la que escogimos el retiro y no estar específicamente renunciando es por lo siguiente, nosotros no estamos dispuestos a estar renunciando cuando hemos hecho las cosas bien, nosotros hemos defendido a los 107 mil votantes que nos eligieron, hemos defendido al pueblo de Nicaragua, hemos votado en contra de todas las iniciativas que dañan la democracia y la libertad y la justicia en el país, entonces ¿de qué palo vamos a renunciar? Si quien deberían de renunciar son los que están conduciendo la Asamblea en forma antidemocrática y discriminatoria. ¿Ahora qué efectos tiene el retiro? Bueno, la ley de la Asamblea dice que si te retiras, dejas de ser diputado y te quitan todo. Entonces, siguiendo la ley de la Asamblea, nosotros nos retiramos y vamos a dejar de ser por ley, diputados y por supuesto los sueldos y los combustibles, que es lo que recibíamos hasta ese momento. ¿Por qué hasta ahora? ¿Y se renuncia? De que el que renuncia tiene algo, alguna culpa, así lo vemos nosotros. Mientras que el retiro, vos es una expresión política, nos retiramos y la ley te quita la diputación. Es errado lo de presiones, porque nosotros nunca hemos recibido presiones de los amigos y de los partidos hermanos, incluyendo el partido republicano que gobierna Estados Unidos. Pero sí hubo conversaciones, claro que sí, hubo conversaciones. Y yo lo que puedo decirle es que esta es una decisión soberana del partido conservador. Agrega que el próximo año van a doblegar al gobierno, ya que están en conversación con la Alianza Cívica y la UNAP para firmar la unidad. Se va a juntar el esfuerzo nacional de la unidad opositora, que en conversaciones que tuve con los dirigentes de la Alianza en los últimos días, ellos estaban sabidos de esta decisión, nos informan que ya están terminando las negociaciones con la UNAP y que en los primeros días de enero se retomará la siguiente ronda con el partido conservador y los otros partidos y que se estaría firmando en el mes de enero. Cuidado en la primera quincena de enero.